Turquía dijo no a la expansión de la alianza militar. A todas estas, el jefe de Estado turco Recep Tayyip Erdogan, conocido por su amistad con el oso de Europa, se pronunció con respecto a la posible adhesión de Finlandia y Suecia a esta organización atlántica. La pregunta es, ¿cuáles son exactamente las razones de Turquía? En años anteriores, el mandatario de este país euroasiático logró establecer vínculos óptimos con Donald Trump. El exregente de la Casa Blanca apoyó a los grupos armados en Siria. Sin embargo, tras una conversación con Erdogan, Trump retiró gran parte de su apoyo a dichos grupos. Pero, ¿cuál fue el contenido de esta conversación y qué relación guarda con la posición de Turquía ante la expansión de la alianza militar? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Fue en el mes de octubre del año 2019, cuando Donald Trump, presidente estadounidense de aquel entonces, declaró en una rueda de prensa que su gobierno tenía tres opciones. La primera es, enviar miles de tropas a Turquía. La segunda, golpear financieramente al país europeo. Y la tercera, mediar entre Ankara y los kurdos, declaró el exmandatario republicano, refiriéndose así a la posición tan opuesta que tenían Washington y el gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan con respecto al conflicto sirio, al menos por aquel entonces. Entretanto, Trump finalizó, cerró este discurso diciendo que prefería optar por la última opción y esto fue lo que terminó sucediendo. Si no aceptas la estrategia que yo quiero implementar en el norte de Siria, me pondré en manos de Siberia, dijo Erdogan a la Casa Blanca apuntando así a la alianza que tenían Washington con aquellos que Ankara tacha de grupos del terror, los kurdos. Al haber cedido ante las palabras de Erdogan, el expresidente estadounidense se terminó ganando uno que otro enemigo dentro de su propio partido. Ah, pero algunos lacayos europeos sí siguen manteniendo estrechos vínculos con los kurdos. Tal es el caso de Finlandia y Suecia. Por esta razón, Erdogan no quiere que las ya mencionadas naciones nórdicas se unan a la organización atlántica. No traten de convencernos, ni se molesten, declaró el jefe de Estado turco a lo largo de una conferencia en Ankara, refiriéndose al rechazo rotundo que tiene este gobierno euroasiático ante la posibilidad de incluir a Helsinki y Estocolmo a la alianza militar. Suecia, en particular, le ha dado uno que otro dolor de cabeza a Erdogan por haber brindado refugio a los miembros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, una agrupación política de izquierda opuesta al gobierno de Ankara y conformada por miembros de la etnia kurda. Los que poseen esta identidad están distribuidos en Turquía, Irán, Irak y Siria. Los kurdos sirios, como ya mencionamos anteriormente, fueron apoyados por el gobierno estadounidense. Sin embargo, según Manuel Martorell, periodista en la cuestión kurda, el apoyo de la Casa Blanca a esta etnia nunca fue realmente de carácter humanitario. Martorell resalta un modus operandi muy propio de Washington, utilizar justificaciones subjetivamente éticas para alcanzar objetivos políticos, en este caso, mantener al Estado Islámico bajo control. En meses recientes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, destacó esta misma característica tan propia de la potencia del norte. No tienen ideología, tienen intereses, acentuó el mandatario latinoamericano. Las palabras de Obrador fueron contextualizadas en las conversaciones entre la delegación de la Casa Blanca y el presidente venezolano Nicolás Maduro, supuestamente enfocadas en el tema energético, algo que se opone al discurso que viene sosteniendo Washington con respecto al jefe de Estado caribeño y su legitimidad como mandatario. Asimismo, el jefe de Estado mexicano apuntó al plan de acción que se viene gestando entre la petrolera norteamericana Chevron y Caracas en el medio de la crisis petrolera mundial y las sanciones al oso de Europa. Todo es coyuntural. Finlandia y Suecia son fieles a esta premisa. Gobiernos que son conocidos por su neutralidad en términos bélicos, esta vez han elegido unirse a la alianza militar, argumentando que le temen al poder de Siberia. Cuando el oso de Europa invadió a su vecino, la posición de Suecia cambió fundamentalmente, acentuó Magdalena Andersson, primera ministra sueca. Además, esta decisión contó con el respaldo cívico. De hecho, esta es primera vez en la historia que los suecos se manifiestan a favor de un bloque militar. Por otro lado, Finlandia ha sido neutral desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, cuando Siberia le aplastó militarmente en la Guerra de Invierno y posteriormente en la Guerra de Continuación, misma donde Helsinki se alió con el Tercer Reich para acabar con la Unión Soviética. Sin embargo, Adolf y los fineses no tuvieron mucha suerte. Para el año 1948, Finlandia y la Unión Soviética establecieron el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua. De esta manera, el país nórdico decidió apegarse a esta presunta posición neutral para no correr el mismo riesgo frente a un adversario tan poderoso que de paso es su vecino. Dicho acuerdo establece que ninguno de los firmantes se unirá a alguna alianza militar que se encuentre dirigida hacia la otra nación. Y además, el gobierno finlandés jamás permitirá que su territorio fuera utilizado para un ataque contra la Unión Soviética. Asimismo, ninguna organización me dio este pacto. Por lo tanto, el estatus neutral de Finlandia no está ligado al derecho internacional. De hecho, el ex primer ministro finés llegó a señalar hasta hace poco que esta neutralidad no es firme del todo. Cabe destacar que, durante uno de estos conflictos bélicos, a finales de los 40, los soviéticos se apoderaron del 11% del territorio finlandés y el 30% de su economía. ¿Será que todo lo que está pasando les produce incómoda nostalgia a los fineses? Siberia no es el vecino que esperábamos. Destacó Samna Marín, primera ministra de Finlandia. Lamentablemente, los vecinos nórdicos del Oso de Europa jamás llegaron a pronunciarse por la eliminación de individuos siberianos que a lo largo de los últimos ocho años han venido siendo perpetrada por los nacionalistas del país europeo más victimizado. Por supuesto, Alemania ya anunció que estrechará vínculos militares con Helsinki. Así lo aseguró el máximo representante del gobierno germano, Ola Scholls. Siempre pueden contar con nosotros, especialmente en estas circunstancias, resaltó el canciller alemán. Acto seguido, Scholls aseguró que su país reforzaría la cooperación en materia de defensa con las naciones del Báltico, haciendo así mención a ejercicios militares conjuntos. En este sentido, debemos resaltar que la agresividad de otras repúblicas bálticas, que no son la finlandesa, son una cuestión que data desde hace tiempo, y en el caso de Polonia, este belicismo es mucho más acentuado. Recordemos que, a mediados de marzo, Varsovia propuso a los países de la Alianza Militar el envío de tropas al epicentro del conflicto euroasiático. Sin embargo, Berlín respondió con un no rotundo para aquel entonces. Después, no se podrá diferenciar entre una misión humanitaria y una misión de combate, advirtió Stephen Hevertret, portavoz del gobierno alemán. Por otro lado, Gitanas Nauseda, gobernante del país báltico de Lituania, dijo que todas las opciones deberían estar sobre la mesa. Afortunadamente, la mayor parte de las naciones optaron por mantenerse al margen, al menos oficialmente. Extraoficialmente persiste el apoyo principalmente mediante el envío de armas con destino al ojo del huracán, y más naciones, con su nerviosismo, se suman a la alianza militar más peligrosa del viejo continente y quizás del mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande